de la gestión 2019-2022 hermanos les saludo de corazón muy buenos días estamos acá presentes para poder escuchar y por primera vez históricamente se va a llevarse la primera sesión ordinaria de nuestra municipalidad la sesión descentralizada en nuestro centro poblado de yuveni de la cuenca de san miguel hermanos sea compromiso de mi cara desde campaña y no manda por esto por escasez manta pacha siempre vuelve a un con la vallan cáriz para hermanos yo sé que hay con la demanda pacha ya es que con ella dará jamón de que en casa de miguel pero hermanos hay cuenca de vilcabamba chéminia casi tu corazón niña visitas por ispa china y mapas a chaco y conata y mapas de serponado o clarís hermanos para que para que nos proyectemos focalizamos nos orientemos hacia un desarrollo sostenible hacia un desarrollo sostenible para realizar los diferentes proyectos y para poder utilizar eficientemente nuestros recursos del canal y sobre el canal que está destinada a nuestro distrito milcabamba chéminia y panay cona no va a llorar no va a pensar en ella no va a política gobierno local de esta vez siempre ponen cara a una vallanca de espacar con una para la lista chaibe con ap samusiane primera sesión extraordinaria históricamente por primera vez se va a llevarse hermanos la primera sesión está rodeada acá dentro de nuestro cuenca de san miguel hermanos que hay con hermanos alguna paciente no va a presto casi que hay muchas necesidades hermanos pero ya pantaja hermanos mandan a ti para su mancho yo sé que hay muchas necesidades hermanos pero ya pantaja hermanos mandan a ti para su mancho y las papas casan que el ganchis puncha y abril que ya está apacón hermanos presupuesto participativo de esa que yo vine centro poblado sector de hermanos chaija chai mamita chen clave a flagsia xlp among si en ganchis y mrt pereza13 manos y magazine y la planta me contó con alta yma y secundado por произошle hermanos che presupciones participativo de participativo de priorizar a x bajamos con aprobadores aquí hermanos y mantaje priorizar hermanos en g baking me aparte a quites y ma proyecto que es el sector primer está o claricoma primer está pagar el manjar chata segur las necesidades que tienen ustedes hermanos, se hagan chaitan hermanos local, invitáis hermanos, esta vez es sesión ordinaria hermanos, tiene toda su sistemática hermanos es prácticamente un pequeño congreso dentro de nuestra municipalidad el consejo de la municipalidad el consejo de la municipalidad conformamos los cinco regidores y mi persona regidores señores autoridades de aquí del centro poblado, de la municipalidad de Iuveni señores funcionarios de la municipalidad y población en general, muy buenos días quien les habla es el secretario general de la municipalidad de Isidamil Cabamba y para con la autorización del señor alcalde doy cuenta de la citación que ha sido para hoy día la convocatoria sesión ordinaria de centralizar el consejo municipal a realizarse en este centro poblado de Iuveni soy el director de la municipalidad hermoso y los a en este centro algunas seguramente testigos antes las autoridades las autoridades de la Universidad Digital de Vilcabama. La primera parte en Apacunca es exclusivamente la participación del Consejo Municipal. Para hablar en el país, 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 para hablar en el país. Aquí el país se particiona en la participación. cancacho de la población, van a escuchar, eso es protocolar la asesión ordinaria o extraordinaria. Gracias por ver el video, participación de ustedes, seguramente priorización de los presidentes de los centros, de las comunidades de esta zona, de las organizaciones sociales y, ¿no es cierto?, de repente de ahí puede haber otra participación, ojalá que en Pucha de Parasumo, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, Cheita y Acharus Pobre, con la autorización del señor alcalde, voy a proceder a lo que es exclusivamente la sesión ordinaria del señor alcalde convocada para esta fecha, miércoles 27 de marzo del 2019, a llevarse en el centro poblado de Yubén, cuya agenda, señor alcalde, están los temas propuestos que se deriven de las estaciones de sesión y de los pedidos u otras, ¿no?, y otras nociones de los señores regidores y, además, tratar otros temas de importancia para esta zona. Señor alcalde, con su venia voy a proceder a llamar a ver la asistencia de los señores regidores. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias, hermanos. Acá no es que solamente en campaña política hemos venido o hemos ofrecido. Todo lo que hemos ofrecido está, así como dice Chapulín Colorado, fríamente calculado. Eso vamos a cumplir, hermanos. Incluso más lo que hemos ofrecido. Incluso más de lo que hemos ofrecido vamos a cumplir, hermanos. Eso es nuestra política de trabajo que nos hemos trazado. Más que todo, con las zonas más alejadas, hermanos. Entonces, es mi fiel compromiso. Señora Caballifijuna, ¿cuánto hubiera gustado quedarme acá si queda una semana? Pero, como ustedes conocen, hermanos, hay muchas necesidades. Mañana estoy en la ciudad de Cusco. Vamos a firmar dos convenios, hermanos, muy importantes. Esos convenios nos facilitan, hermanos, gestionar recursos, gestionar capacitaciones, gestionar muchas cosas, hermanos. Entonces, en ese entender, hermanos, yo quisiera que ustedes también me entiendan. Más o menos en el mes de abril, pasando la quincena, tal vez, o después, quizá más, del informe de los 100 días, ya vamos a estar, por lo menos, quedando, no sé qué, una semana, siquiera me voy a quedar, o si es posible, dos semanas, siquiera me voy a quedar acá en esta cuenca conmigo. Normal, hermanos, yo me quedo en cualquier casa, yo me quedo en cualquier vivienda. Como ustedes conocen, detrás de mí no hay guachimanes, no hay videocámaras, no hay vehículos blindados, no hay militares, no hay policías que me estén cuidando, porque yo no debo a nadie, hermanos, tampoco no tengo a nadie, hermanos. Como no debo a nadie, hermanos, solamente debo a ustedes, hermanos, la deuda social, vuestra confianza, vuestro compromiso social, que nos hemos comprometido, hermanos, y eso vamos a cumplir, hermanos. Muchísimas gracias por esta oportunidad, hermanos, yo estoy presto para poder escuchar, y a medida que tengamos las posibilidades, cumplir paulatinamente, hermanos, prioritariamente, priorizando cuál es más importante. Como ustedes se entenderán, nuestro objetivo es lo que es la agricultura, la parte pecuaria, turismo, lo que es la seguridad alimentaria, caso de desnutrición, caso de lo que es enfermedades parasitares, gastrointestinales, son factores que son influyentes, hermanos. Por ejemplo, casi la gran mayoría de nuestros niños están desnutridos, hermanos, eso es la valla, hermanos, la meta que me he puesto para poder vencer, hermanos. Yo sé que no voy a lograr desaparecer, pero estoy totalmente comprometido a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, y con todas las instituciones que están inmersas acá dentro del distrito, y coadyuvando con todos ellos poder vencer. Eso es una lucha contra la pobreza, hermanos. Entonces, en ese entender, también van, hermanos, la formulación del proyecto de irrigación a nivel integral. También van, hermanos, los proyectos productivos. Pero, valgan verdad, hermanos, esta vez ya no vamos a repartir los proyectos productivos, sino vamos a focalizar a los emprendedores, y con ellos vamos a trabajar, y eso va a ser contagiante, hermanos, año tras año, para que incorporemos nuevos integrantes a ese proyecto. ¿Por qué? Años atrás, ¿qué cosa ha pasado con los proyectos productivos, hermanos? A todos nos empezaron, por ejemplo, sale a proyecto patos, a todos nos repartieron, hermanos. Pero a veces, no a todos nos gusta crear patos, hermanos. Algunos somos ganaderos, algunos somos agricultores, caficultores, cacauteros, muchas otras especialidades tenemos. Así como hay profesiones, cada uno, abogados, ingenieros, arquitectos, igualito, el campo es igual, hermanos. Cada uno nos gusta una especialidad. Entonces, cuando salen esos proyectos, nos derivamos, participemos en un proyecto que nos guste, para que ese proyecto salgamos adelante. ¿Qué ha pasado, por ejemplo? Ejemplo, proyecto patos, o proyecto cuis, o proyecto vacunos. No había pasto, pero te daban vacunos. Sacaban esos vacunos, pero no había mercado. El proyecto tiene que ser integral. Primero, por ejemplo, para crear animales, hermanos, ¿qué cosa es? Por ejemplo, casos vacunos, casos cuis. Y no es pasto, hermanos. Cuando hay pasto, hay productividad. Y cuando hay productividad, ¿qué cosa necesitamos? Mercado. Entonces, tiene que ser integral, hermanos. Entonces, en ese momento, nuestros, todos nuestros proyectos, va a ser integral. Ya no ya, con la experiencia que hemos visto, los proyectos que han fracasado antes atrás, ahora sí tenemos que hacer producir, hermanos, y llevar a un buen camino, a un buen norte, hermanos, los proyectos productivos. Entonces, porque los proyectos productivos son parte que nos va a sacar nuestra alimentación, nuestra economía, hermanos. Entonces, en ese entender, muchísimas gracias, hermanos. El 7, nuevamente estamos acá, hermanos, con el presupuesto participativo. Las nuevas ideas, los nuevos proyectos que nos están con el periodo técnico, hay que traer y priorizar en ese presupuesto participativo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, hermanos.